Iniciamos el grupo Lleguas de Freno y Espuelas De 6 a 8 años Les mostramos los ejemplares Que van a entrar a la cancha RAC Pacífica, FJ Violeta, GC Maravilla Octava FJ Peligrosa, JLB Alma Viva, AB Salvadora GR Trovadora, FJ Viajera Son todas las Lleguas que están inscritas en este grupo 12 Lleguas de Freno De 6 a 8 años Después de esta categoría tendremos los dos grupos de Lleguas de más de 8 años Vamos amarraditos los dos, espumas y tercios O como un recrujil de almidón, si yo sería un llanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estira ya más ni tu peinito, tu limpiador Dicen que no se estira ya más ni tu león de mi ciclo Se inicia la categoría Segundo grupo de Lleguas de 6 a 8 años Cuando vas de mi brazo, por el sol y sin amuro No se estira a nuestro pochero Prendí a la iglesia mayor Y a prontecito lento recorremos de un paseo Yo saludo con caldo en la cabeza Se la llevo a RAC Pacifica RCH Ventarrones con RAC Camellia No se estira, yo sé que no se estira Que me pongan para cenar Las niñas en el local Desde luego parece un fuego Pero no hay nada mejor que ser un señor Y aquellos que vieron mis abuelos Este la llevo a 86 A B Salvador Grande Parabona Este la llevo a 86 hermana entera la llevo número 85 FJ peligrosa E.B. Pericles con J.R.M. Este era el número 172 G.S. Maravilla octava el número 33 J.R.L.U.T.R.M. Olimbo M.L.M. Malatista Amatista Menor 24 J.R.M. M.M. 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 ¡M.M.M. M.M.M. ¡Gracias! 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 Somos Peruvian Hot TV Plus transmitiendo desde el Centro Cuestre de La Toscana aquí en San José de Pinula. Este 36º concurso centroamericano que el caballo peruano pasa. Que llega gracias al gentil auspicio de productos en la tierra. Gerardo Cáceres, tiradero de FIJ, Fernando Carpín Pira y tiradero Castillo de Oscar Emilio Castillo, Pico Castillo. Muchas gracias a todos ellos que hacen posible que Peruvian Hot TV pueda estar presente en todos los eventos secuestres que hay a nivel mundial. ¡Gracias! 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 En uno punto estoy. En uno punto estoy. Muchas gracias. Después de dos últimos puestos, ahora se reivindica y ahora se va adelante. Retoma las riendas del triunfo el presidente Julio Andrés Ponciano. Saludos. F.J. Violeta, ganadora de la categoría Lleguas de Frenos y Espueles, 6 a 8, Grupo 2. Bien conducida por Julio Andrés Ponciano, que nos ha brindado su casa para poder alojarnos. Búnker oficial de Peruvian Force, la residencia. Ponciano Powers. Lleguas de 6 a 8, Grupo 2. Mención Honrosa. De la quebrada 52, R.A. Pacífica. R.A. Pacífica. Creaeros. Impositor Creaeros Flor del Valle. Sexto lugar, de la quebrada 24, JLV, Alma Viva. Leado de expositor, José Luis Valdés. Quinto lugar, de la quebrada 85, F.J. De Ligrosa. Creaeros y expositor, Fernando Jartín Tira. ¡Eso, Coloma! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuarto lugar, de la quebrada 87, F.J. Viajera. ¡Vamos! Leado de expositor, Fernando Jartín Pira. En tercer lugar, el ejemplar 172, G.C. Maravilla, octavo. Creaeros y expositor, Gerardo Cáceres. ¡Vamos! Segundo lugar, al ejemplar 86, A.B. Salvadora. El creador, Aníbal Vázquez. ¡Vamos! Expositor, Fernando Jartín Pira. ¡Vamos! En primer lugar, al ejemplar 33, F.J. Violeta. Creador, Fernando Jartín Pira. Expositor, Guillermo Sánchez. Señor Guillermo, favor pasar al centro. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bravo, bol! ¡Bien, Guillermo! ¡Ven, bien, bien! ¡Ven, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! F.J. Violeta, ganadora de la categoría Yeguas, de estreno después de la grupo 6-8. Criada por Fernando Jartín Pira y de propiedad de don Guillermo Sánchez. Guatemala se lleva. Mi escuela Grupo 1 189 190 90 174 175 125 45 91 ¡Ja, ja, ja! F.J. Violeta Hija del potro R. Don Limpo con la yegua L.A.M. Amatista Primer lugar de la categoría de Grupo 2 Yeguas ¡Listos! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Ánimo! ¡Salud, salud! ¡Listo! Bien conducidas Bien, Guillermo Ahí está todo el equipo Guillermo Sánchez F.J. Violeta Ganadora El Grupo 2 Llego de 4 o 6 años Regresamos con la siguiente categoría Bien, Guillermo Sánchez El Grupo 2 El Grupo 2